El vino se caracteriza por su variabilidad, que diferencia la producción entre distintas denominaciones de origen, bodegas o enólogos, variabilidad que incluso aflora dentro de un mismo vino con su edad, y es que con el tiempo los atributos sensoriales del vino cambian y evolucionan. En este curso nos centramos en el estudio del color y la astringencia de los vinos tintos. ¿Qué son? ¿A qué se deben? ¿Cómo se pueden determinar? El color del vino es, por lo general, la primera característica que se percibe y que informa sobre el tipo de vinificación, la edad y el estado de conservación. En ocasiones tiende a modificar de forma subjetiva otras sensaciones, como el sabor, el aroma e incluso la astringencia. La astringencia es una sensación táctil de sequedad y rugosidad que se experimenta en la cavidad oral con el consumo de determinados alimentos, como el té o el vino tinto. En este, admite distintas modulaciones, tanto positivas, una astringencia sedosa, aterciopelada, como negativas, verde, punzante. En este curso se hablará de la importancia de estas dos propiedades sensoriales para el vino tinto. Conoceremos qué son los compuestos fenólicos y los métodos que se utilizan para su análisis. Este curso está estructurado en seis módulos con una duración total de seis semanas. Los alumnos dispondrán de vídeos que explican y destacan las cuestiones más relevantes de cada módulo, documentos que complementan toda esa información y pruebas de evaluación tipo test que les permitirán medir sus conocimientos. ¿Qué tipos de compuestos son los responsables de estas distintas características de astringencia? ¿Influye la madurez y la calidad de la uva? ¿Qué papel juega en todo esto el cambio climático? Te invitamos a descubrirlo en nuestro curso El color y la astringencia del vino tinto. Fundamentos y análisis.